Dime, 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 cómo estás, la ui, la la Déjame la mano, pero tú eres un cabello Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una pierna, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Déjame la mano, pero tú eres un cabello Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una pierna, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora No sé, ven pa' acá